El gobierno de Nicaragua giró hoy una orden de retención migratoria al menor alemán nicaragüense Arun Valentín Gutiérrez que fue ingresado a la embajada de Alemania en compañía de su padre. La vocera oficial Rosario Murillo dijo que las autoridades nicaragüenses están respaldando a su madre, la periodista Jimena Gutiérrez, y que no dejarán que el niño y su padre salgan del país a menos que haya un acuerdo. Gutiérrez asegura que su hijo fue secuestrado por su padre de origen alemán y pidió hoy frente a la embajada de Alemania que le devuelvan a su hijo de 4 años. En horas de la mañana pudo hablar telefónicamente con el niño. ¿Hijo? Arun, hola mi amor ¿Dónde estás? Hola chiquito. En una oficina, y dormiste en una oficina. Ay mi amor, todo el tiempo te han tenido en una oficina, ay mi amor. El embajador de Alemania, Karl Otto Koning, expuso que tanto el padre como el niño tienen la nacionalidad alemana y que la legislación de dicho país europeo dice que tienen derecho a la protección consular. Gutiérrez explicó que después de un largo proceso obtuvo un permiso legal en Alemania para vivir con su hijo en Nicaragua y se llegó a un acuerdo para que el padre del niño lo visitara cada cierto tiempo. Sin embargo, Gutiérrez narró que ayer el padre no devolvió al niño en una de sus visitas y se lo llevó a la embajada de Alemania aquí en Managua. El padre del niño aseguró que cuenta con una sentencia alemana que le da la custodia del menor. La ministra nicaragüense de la familia, Marcia Ramírez, dijo que dicha sentencia tiene que conocerla el gobierno y ser homologada en la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el caso se trataba de un secuestro. Hasta cerca de las seis de la tarde, la ministra y la madre del menor se encontraban dentro de la sede diplomática en conversaciones con el padre y personal de la embajada, contando con la mediación de Monseñor Bernando Hombach. Cerca de esa hora, tanto el embajador como la ministra Ramírez brindaron declaraciones a los medios en las que aseguraron que el padre y la madre del menor habían llegado a un acuerdo y que el niño dormiría a partir de hoy en la casa de su madre. Saldrían de la embajada cuando los medios se hubieran ido. ¿Cuál es el acuerdo? El niño se iba a irse con su madre, hay un acuerdo, es como bien dijo el embajador, un caso humanitario, nunca hubo de tener un caso político, con eso nos tardamos tanto porque llegamos al mejor acuerdo funcionario. Lo único que les queremos pedir por los derechos del niño es que él no sea expuesto a los medios, por favor que se retiren hasta que no haya ni un solo medio, esté despejado, la mamá va a poder salir y dirigirse a su casa con toda tranquilidad. El acuerdo es que ellos no dan declaraciones más, nosotros asumimos oficialmente que el niño regresa con su mamá, eso está garantizado y llegamos a los mejores acuerdos de entendimiento frente a los padres. Era un simple problema de pareja que ya está resuelto en función del niño, no el problema de pareja sino ambos padres trabajando por los derechos del niño.